Empezaremos a dar información sobre lo que pasó en el día de hoy y los detalles que le presentaremos mañana. Muchísimas gracias. Señor Presidente, el Presidente Meña presentará según público, ¿cómo se lo pide? Después que nosotros, en la noche de hoy, después que se puedan acumular todos los detalles y toda la información, el Presidente Meña presentará todas estas informaciones al país. Los lazos que ustedes tienen acumulados aquí, ¿coinciden hasta ahora con lo que está presentando la Junta Central Electoral? No coinciden plenamente, no coinciden. ¿Cómo van a cantar lo que diga la Junta Central? Nosotros mañana daremos una opinión de lo que realmente será nuestra posición en este sentido, pero hay muchas informaciones. Entonces, para la misma Junta Central Electoral le falta el 25% de la taxa. Y en muchos de los sitios, esas taxas son en lugares donde el PP dejan lo ampliamente. Entonces, nosotros vamos, todavía no en una decisión de la Junta, con el 25% de las taxas que faltan. Entonces, vamos a esperar mañana, que nosotros vamos a tener los datos, los vamos a enseñar al país, y ya de ahí, ya hacer una decisión del partido, una decisión del Presidente Mejía también, y de todos. Pero vamos, primero, nos vamos adelantando, porque la razón del Presidente Mejía no da la declaración hoy es que no se es, que no hemos podido preparar ante la prensa los datos fundamentales sobre la denuncia que vamos a hacer mañana. No, estamos hablando de datos e irregularidades que ya mañana vamos a poder decir lo que es realmente y lo vamos a poder catalogar. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, solamente estamos reconectando los datos precisos para nosotros poder dar el informe de mañana. Vamos a esperarlo mañana, vamos a esperarlo mañana. Muchísimas gracias, muchas gracias. Las palabras del candidato a la vicepresidenta.